Es cierto que el plástico forma parte de nuestro diario vivir, pero ¿te imaginas ver este recipiente convertido en una silla o mesa? Soy Rocío Fernández y junto a mi compañera Gislena Molina formamos parte de la organización de base comunitaria Panamá Oeste Verde y estamos aplicando al presupuesto participativo Vanesco 2024 en la categoría Innovación y Ambiente. Ustedes nos conocen y por más de tres años consecutivos hemos venido realizando jornadas de reciclaje con líderes comunitarios en diferentes corregimientos. Como organización aspiramos tener un centro de acopio permanente con la maquinaria especializada para transformar, recibir aquellos materiales que traen en cada jornada. Es por eso que le pedimos que le den like y compartan este video para así ganar el presupuesto participativo y entre todos tener un Panamá Oeste Verde Sostenible y Limpio.